En julio de este año se espera la aprobación del Plan de Desarrollo Territorial del Cantón de Pérez de León, en el cual se trabaja hace meses. Este plan lo elabora el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, que se conformó el 29 de octubre de 2015, tras una asamblea que se llevó a cabo en el rancho de Copeagri-RL en Peñas Blancas. De acuerdo con Álvaro Chanto, director regional del Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, se está trabajando en el proceso por las reuniones que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes. Los consejos territoriales en general en la región tenemos cuatro consejos territoriales, dentro de esos está el de Pérez de León. En este momento están ya preparando una versión final del Plan Territorial de Desarrollo. El Plan Territorial es la base sobre la cual van a trabajar los consejos territoriales, el cual tiene que servir de guía para priorizar proyectos. Entonces, están preparando ya la versión final, la meta que tienen es poderlo aprobar en la próxima asamblea. El funcionario explicó que este plan es participativo. Por supuesto que aquí hay un tema de que el plan tiene que ser socializado. El plan socializado es divulgado por las comunidades, por los distritos, porque estamos hablando de un plan participativo, en el cual han venido trabajando muchas instancias, el comité directivo. Entonces, la meta es tenerlo, la versión en julio, para que a partir de ahí se programen actividades de divulgación del plan por distrito. También las comunidades tienen que conocer hacia dónde se dirigirá el desarrollo. Puesto para divulgar y para recibir nuevos elementos. La idea es que cuando se llegue a la fecha de aprobación del plan ya la gente lo conozca, sea nada más un formalismo, porque al ser participativo no es un plan que viene impuesto, tiene que surgir de las bases. Entonces, están trabajando en esa etapa para concretar ya la formulación. Por ahora se espera la aprobación del plan para trabajar de lleno en el mismo.